En cada una de nuestras emisiones estamos contando con detalle por qué Venecia se transforma. Bienvenidos a una nueva emisión de Volvemos a Alta Noticias, el informativo semanal del Gobierno Municipal de Venecia. Estos son nuestros titulares. Avanzan labores de recuperación de capa asfáltica y poda en vías de acceso a nuestro municipio. A buen paso vamos por el cumplimiento de un sueño, la pavimentación de la vía Venecia-La Mina. Además de proyectos, Fontur también acompaña a nuestro municipio con apoyo a emprendedores y comerciantes. Durante todo septiembre celebremos el mes del adulto mayor en zona urbana y rural. Con festivales, torneos y victorias, queda demostrado que en Venecia también volamos alto en deporte. Además de tejido social, cultura, educación, salud, deporte, entre otros componentes, nuestro Gobierno Municipal continúa trabajando arduamente por la movilidad urbana y rural. Hace algunos días se iniciaron en nuestro municipio las labores de mantenimiento de nuestras vías de acceso urbano para la recuperación de la superficie asfáltica. Los principales puntos críticos que encontramos el año pasado cuando iniciamos este servicio fue la cantidad de huecos en los accesos del municipio, entradas y salidas. Por eso desde el año pasado hicimos un trabajo para tapar los huecos del sector Colegio La Piscina y este año, en este momento, con apoyo de la Gobernación a través de la empresa Esplanan estamos haciendo un reparcheo en el acceso por Bolombolo, que es entre el puente de Sonia y el cementerio. Con estos trabajos de mantenimiento prevenimos accidentes, embellecemos las entradas a nuestro municipio y favorecemos la movilidad. Posteriormente vamos a revisar la zona de la que conocemos como la piscina hacia Los Álamos que estamos revisando jurídicamente hasta donde es competencia de la Gobernación llegar con el mantenimiento para poder antes entrar a solicitarles y exigirles que ese tramo también sea resultado de todo el mantenimiento que siguen haciendo nuestros amigos. A la par, también se vienen realizando labores de rocería que continuarán en nuestra zona rural. Paso a paso, nuestro gobierno municipal continúa logrando importantes avances. El sueño de la pavimentación de la vía departamental hacia el corregimiento La Mina continúa tomando forma. Hace un mes, nuestro alcalde Oscar Andrés aprovechó un encuentro con el gobernador de Antioquia para buscar soluciones al mal estado de la vía departamental Venecia-La Mina. Luego, logró reunirse con los secretarios de Infraestructura y hace unos días realizó el primer recorrido. Hoy ya hicimos un recorrido con el comité de cafeteros porque queremos empezar a estructurar el estudio, a cotizar el estudio que es lo primero. No se puede pensar en pavimentar esta vía departamental si no se tienen primero los estudios. Y el comité nos va a ayudar a cotizar. Solicitamos el apoyo para poder que esta vía Venecia-Mi Casita-Mi Casita Fredonia o, como lo conocemos aquí, Venecia-La Mina Fredonia, podamos tener unos diseños y posteriormente con estos diseños poder solicitar cofinanciación, recursos para la pavimentación de estos kilómetros de vía. Asimismo, con un trabajo articulado y en comunidad, se dio solución a la obstrucción de dos tramos a la altura de las veredas Villaluz y Villa Silvia. Con apoyo de la gobernación, con apoyo de finqueros del sector, con apoyo de varios concejales que han estado siempre ayudando, el concejal Daniel, el concejal Yabrudi, el concejal Monopacha, con toda la articulación de la comunidad, se hizo la intervención en el paso de Villaluz, que es crítico, temporal, mientras que organizamos la variante permanente. Se logró gestionar un tubo de 36 pulgadas, en el cual se instaló en el sector Villa Silvia, en la obra que estaba presentando afectación. Además de los proyectos de impacto turístico, nuestro gobierno municipal también aporta su granito de arena en la cualificación y capacitación de nuestros emprendedores y comerciantes. Durante la visita de la dirección de FONTUR, también se realizó en nuestro municipio una mesa regional con emprendedores del sector público y privado de Venecia y otros municipios del suroeste. Dos alcaldes nos acompañaron y cinco representantes de cinco municipios del suroeste, aprendiendo, recibiendo la información, cómo presentar proyectos. El municipio de Venecia ya presentó proyectos por infraestructuras superiores a los 1.500 millones de pesos, un proyecto de promoción turística por 500 millones de pesos, entre las muchas gestiones. De igual manera, se invitó a los demás municipios para que puedan generar dichas gestiones para poder desarrollar nuevamente el territorio. Durante el foro, se orientó en los diferentes mecanismos para la gestión de recursos para proyectos de infraestructura, promoción y competitividad. Me parece que Venecia y en general todo el suroeste anquioqueño tiene un potencial grandísimo en turismo. Tenemos por desarrollar infinidad de temas turísticos, como turismo de historia, turismo de tranquilidad, turismo de aventura, infinidad de modalidades turísticas que seguramente empezaremos a explotar en los años venideros. Doy infinita gratitud al municipio de Venecia por hacernos la invitación para tener un encuentro donde las personas encargadas del turismo, pero también los alcaldes que son quienes llevan la batuta de los municipios, poder conocer todos aquellos proyectos que se pueden presentar a Fontur. Inmensamente agradecido con el doctor Carlos Mario Gil, con Fontur y con nuestro presidente Duque por seguir creyendo, apostándole al turismo de nuestro municipio y del suroeste antioqueño. El reto de Venecia es avanzar en el tema de registro nacional de turismo para todos los microempresarios o emprendedores que le venden o prestan sus servicios a los turistas. Durante todo el mes de septiembre celebramos en comunidad en cada rincón de nuestro municipio el mes del adulto mayor. En las 15 veredas y dos corregimientos se realizaron encuentros socioculturales en los que contamos con la participación de cerca de 1.200 adultos mayores. Durante todo el mes de septiembre con nuestro equipo de gerontología a través de la Secretaría de Salud estuvimos visitando todas las veredas y corregimientos y el área urbana con la celebración de la Semana del Adulto Mayor. El balance general para mí como coordinador del programa de gerontología es satisfactorio, tanto para el equipo humano y la Secretaría de Salud y Desarrollo de nuestro municipio en cabeza de la doctora Lina Marcela Bolívar y nuestro alcalde Oscar Andrés. Durante cada uno de los encuentros nuestros abuelos y abuelas disfrutaron de nuestra diversa oferta institucional basada en capacitaciones, talleres y actividades lúdico-recreativas. Día tras día, noche tras noche, incansablemente el apoyo para nuestros adultos mayores se han estado haciendo entregas de mercados, se han estado celebrando el Día del Adulto Mayor. Me ha parecido algo muy hermoso donde han sido personas y un grupo incluyente. Hemos estado compartiendo no solamente en la gimnasia, en el adulto mayor pero también tenemos otros talleres que son los talleres de costura tenemos los bingos que son los viernes y es un grupo y una entidad el Centro Vida es más que un centro, es la vida entera de todo el adulto mayor. Agradezco a todo ese equipo humano del Centro Vida, de los diferentes Centros Vida del municipio y también a todos los abuelos, adultos mayores que participaron en estas actividades. Festivales, torneos, victorias en los diferentes campeonatos y constancia en los entrenamientos posicionan a Venecia en el campo deportivo. A continuación te contamos todos los detalles. El fortalecimiento del deporte es una tarea constante de nuestro gobierno municipal, volemos alto. En los últimos días hemos tenido diferentes eventos, actividades, campeonatos, paradas deportivas en nuestro municipio. Eso le da vida a nuestro territorio. Gracias a todos los esfuerzos que ha venido realizando nuestro gobierno municipal, Venecia se ha ido posicionando como un municipio atractivo a nivel deportivo. Todos los municipios quieren venir a practicar acá todas las diferentes disciplinas. Además de encuentros de voleibol y baloncesto, Venecia fue el anfitrión de cinco municipios y un total de 180 niños para realizar diferentes pruebas en el marco del festival de patinaje. Muy satisfactorio saber que al lado de Pintada, pues Venecia, cuenta con una pista la cual nos queda muy cerca para venir a entrenar. Bueno, pues siento que me fue bien para donde entreno, que entreno en un poliseo, pues me gustaría que viera un espacio más grande y pues gané. Fue una experiencia muy linda porque yo casi nunca paso en eventos como estos, ¿cierto? Y se sintió muy bien y pues me gané una medalla de participación. Además, por primera vez seremos sede de los Juegos Departamentales Campesinos con las disciplinas de fútbol de salón femenino y masculino, billar y ajedrez. Finalizamos, volvemos a Altonoticias. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en una próxima emisión. ¡Gracias!